Hola, mi hija es... Hay que... ...como lo ven... ...eso me explico... ...me lo acabo de copiar... ...hay un... ...como... ...y... ...es que lo dejamos... ...es que lo dejamos... ...es que lo dejamos... ...los ejes de escolar... ...los ejes de pichitos... ...y se repiten las heridas... ...es que se repiten las heridas... ...se deberían hacer gritos a las... ...y parte... ...y parte... ...es que no me muerdi... ...y este... ...es que... ...es que se... ...a un poquito... ...peró... ...pero... ...pero... ...se... ...pero está pelón... ...pero... ...se está tan pelón como... ...me lo imaginaba... ...pero... ...sí... ...es que me me gusta... ...la colita... ...la cosa está... ...¿ven? ...este... ...es que acá... ...es que... ...es que... Es que es que son mis pasas, pasas delante y así, otro lado así, como así, así, así. Tengo un lado, tengo un, una tortugación, ¿ven? Tengo un, la tortugación, la tortugación, la tortugación, la tortugación.